Buenas tardes, gracias Yulisa, amigos del gobierno de la tarde, buenas noticias, es muy importante que ese pacto, ya le ponemos así ese pacto por el regreso inicial a la educación, se haya dado esta tarde, lo anuncia el ministro de educación, y pondremos unas breves palabras para hacer una reseña de ese y el que se va a firmar mañana, que es el pacto eléctrico, señores, un año de pactos, resta el pacto fiscal, así que en perspectiva será lo que va a ayudar a relanzar gran parte de la economía y la recuperación. Algunas precisiones del ministro de educación respecto, hace ya menos de media hora, sobre ese pacto, ese acuerdo que se ha llegado para llevar el protocolo ya, ese regreso de la educación, que se va a anunciado la próxima semana. Pégalo del micrófono. Pégalo del micrófono. La próxima semana, al país, el cronograma mediante el cual se iniciará ese proceso de retorno procesual, gradual, privado, consentimiento y seguridades, a las causas, ha sido aprobado a unanimidad. Bueno, ya vieron, a unanimidad por el Consejo Nacional de Educación. Eso quiere decir que el Consejo Nacional de Educación tiene representado a todos los sectores, profesores, colegios, sector público, ONGs, ahí están todos. El que no estuvo ahí y después sale a patalear por ahí, va a hacer piquete, pues entonces está diciendo una cosa en la mesa que se da mucho en este país, una cosa en la mesa de negociación y de aprobación, la doble moral, el uso mediático de las presiones, y luego pues dicen que no, que así no fue que hablamos. Quiero que haya más sintonía con respecto al plan de vacunación, porque ya se ha reiterado, se reiteró ahí, según educa, que los maestros serán integrados en esa fase, dentro de la primera fase de vacunación, están expuestos, tienen que ser incluidos, y debe haber mayor información ahí entre la viceministra y todo lo que tiene que ver con el sector educativo, en ese plan de inmunización que es el PAI, plan ampliado de inmunización, que arranque el retorno gradual, con un mapeo de esas provincias donde no ha golpeado o está controlada, sobre todo en el sur, en parte del este, Cibao Central ha sido muy golpeado, Puerto Plata, San Francisco, La Vega, Santiago, ahí tiene que ser cuidadoso el retorno, porque todavía hay algunos focos y muchas familias golpeadas, están algunos familiares todavía, siguen muriendo por esta enfermedad, por este virus del COVID-19, en el Cibao Central y el Gran Santo Domingo, también debe ser con cierto cuidado y gradual, se habla de voluntario, condicionado, con consentimiento, dice el ministro, no voluntario con consentimiento, el que retorna le van a hacer, parece que firmar ese acuerdo de consentimiento para el retorno. Sobre el pacto eléctrico, señores, será firmado mañana en el Palacio Nacional, lo que nos dicen es que ya hay un consenso de más de 70, más de 70 organizaciones, actores ya confirmados que van a asistir a ese pacto, se habla de compromisos para reducir pérdidas de las distribuidoras de un 30 a un 15%, reducir la burocracia, una transición a una tarifa técnica y promover energías renovables. Yo le preguntaba a uno de los actores ahí, César Dargán, que es el vicepresidente ejecutivo del Conexdí, entonces, ¿y el consumidor qué beneficio tiene de ahí? Lo que nos responden es que habrá una mejora del servicio y eso se traducirá en menor precio, ojalá que sea así, porque cada vez es el consumidor que paga las consecuencias y priman muchos intereses a veces empresariales sobre todo, y no se ve esa reducción o se mantiene la tarifa congelada y al tiempo pues vuelven y nos traducen. Pero es importante que ya ese tormento que se había convertido, que se había quedado en el aire desde 2017, que se habían finalizado algunas, que se habían pospuesto en dos ocasiones, que ya sea firmado, como aquel pacto de educación, y que sea en lo adelante, trabajado ya por el Consejo Nacional, por el Consejo que dirige el profesor Rafael Toribio, Consejo Económico y Social, sea avanzado y se inicie el pacto fiscal, que ese sí va a ser difícil, señores. Ahí, como hablábamos aquí, todo el mundo quiere hablar para sus intereses, nadie quiere que lo pellizquen y que le afecten. Y hay una clase empresarial y unos grupos empresariales muy ñoños que quieren siempre relegar en la clase media el golpe mayor. Vamos a apelar para que no sea así, que haya un consenso, un consenso en ese pacto fiscal que debe ser ya puesto antes de junio sobre la mesa, según el Director Nacional de Presupuestos, porque tiene que haberse presentado después en el Consejo del Ministro y de ahí que sea aprobado en el Consejo, en el Congreso Nacional, con tiempo para ya aplicarlo el año que viene. Va a ser muy necesario, en un año que solo habrá pérdidas y no habrá ingresos, un sector turismo reducido, en gran impacto, y que ustedes vengan hasta la placa, se deja de ganar unos 100 millones que tenía estipulados, de 1.300 millones que esperaba el Gobierno, con 100 millones menos para las placas. Ya ustedes pueden tomar por ahí. Si los ingresos con los que se contaba, que no se pudo aplicar ningún impuesto nuevo, solo préstamos bajan, y esa recaudación con la que no se contaba, pues imagínense lo desde allá que tiene que buscar el Gobierno para el próximo año enfrentar todo este gasto, porque hay un gasto extra ahí de esas vacunas que se han tenido que ir comprando fuera de las que se compraron el año pasado y a principios de este año, eso va también un gasto que no estaba en el presupuesto del Gobierno y de gastos para mantener también un sistema sanitario que está cada vez más difícil e incómodo. Ese plan de retorno a la educación implicará también un costo, un costo de mantenimiento de aulas y de limpieza y del mismo programa ampliar del desayuno escolar, de alimentación escolar, y me imagino que se hablará también luego de la tanda extendida, pero ya eso, cuando todo esté normalizado. Avanzar, señores, en la unificación del plan de vacunación y velar, porque este pacto en el que ya van unos 70 personas, 70 sectores confirmados, haya una hoja de ruta que garantice el desarrollo de la democracia y de la economía dominicana. Lo dicho, el sector empresarial mancomunado en todo junto al Gobierno en una gerencia, un año que es de gerencia de crisis y para el que debe haber unidad en todos los sentidos. También, dentro de ese acuerdo que se va a anunciar la próxima semana, de ese protocolo para el retorno a la educación, se vaya pensando en el retorno gradual también a las universidades de acuerdo a las fases y al mapeo de vacunación. Por eso es lo que abogamos, unidad, y que mañana empiece una nueva República Dominicana en el aspecto eléctrico para beneficio de la clase empresarial, también de los generadores, porque sin ellos no tenemos energía, pero que el objetivo central no se quede de lado, que es el consumidor, que somos todos. Gracias.